...de arrancar con este sueño y me tuve, la verdad que hablando con muchas vecinas y vecinos que no creían, me contaban que acá era un lugar de consumo, también había algunas dudas con el uso, que íbamos a impedir el uso de la cancha, bueno, y después de varias reuniones hemos demostrado que se puede, agradecemos la confianza de la gente, que al principio le costó creer, pero bueno, la verdad que es como un hijo, porque vine, estoy desde el nacimiento, empujé para que esto suceda y bueno, y he vivido muchas veces antes de esta inauguración, así que muy feliz. En Campo Verde, con una de las obras que estamos haciendo de los nidos, estamos construyendo no solo este que inauguramos hoy, sino que estamos terminando el nido de Cuyaya y hay otro en construcción en lo que va a ser el Parque Belgrano, en Alto Comedero, son edificios que dan contenido a múltiples actividades integradoras y que posibilitan la innovación en la llegada de la tecnología a los barrios para todo tipo de uso, la posibilidad de capacitar de que se encuentre un lugar común para todas las expectativas que tiene la sociedad, para crecer, para seguir trabajando justamente armoniosamente, pero fundamentalmente con un concepto de hacer de interés comunitario cada uno de estos lugares de encuentro para la recreación, el deporte, la capacitación, la educación, etc. Así que estamos en un día muy agitado, pero muy feliz para la ciudad, porque tanto en el centro, con el Civi Civi, y en la periferia, como el barrio de Campos Verdes, 9 de Julio y Zipacha, todo el área de influencia de este sector norte de la ciudad, que es el más postergado de todos, por supuesto, nos posibilita buscar justamente a través de todas estas obras complementarias, una integración plena y que el vecino se sienta más contenido en el barrio y en la ciudad.